Pues vamos a, bueno, como yo ya dije, yo ya lo vi, entonces pues vamos a ver unas partes que me llamaron la atención. Nada más que, a ver, primero estoy buscando, estoy buscando aquí. Creo que aquí es, a ver, empezamos por este, empezamos por este punto relevante dentro de ese directo. Bueno, este, pues los que ya siguen o saben cómo son los directos de Caballero Paranormal, pues yo no tendría que explicarles mucho, incluso van a saber más que yo. Pero por lo que hemos visto, que de hecho, con este ya sería el segundo video que vemos de Caballero Paranormal. Este, pues es un, este, un chavo, bueno, no sé, un señor o una persona, un hombre, este, que va a grabar a los aquelarres o a los distintos puntos en donde se reúnen las brujas. Entonces, en esta ocasión vino el amigo Cuervo, me parece que le dicen, a este, a una, una montaña o no sé qué onda, pero ahí se, pues se topa con una persona que, pues, son de las que se convierten en bolas de fuego. Bueno, eso como que un, un pequeño para entrar en contexto a los que no saben cómo va esta, esta onda. Dicen. Felicidades. A lo mejor. Este. A ver, a ver, a ver. Bueno, ahora, por otra parte, yo siento que, bueno, es que por, por lo que veo y también porque, pues, en Arroyo del Diablo es donde fue también Vanes. Entonces, creo que, este, que es el mismo lugar que, o sea, más bien es allá en Guanajuato, me parece. Más bien aquí en Guanajuato, bueno, aquí no. A esa, a cómo se llama, a una, una hora, me parece. Bueno, yo nunca he ido a Guanajuato, o sea que, pues, está relativamente cerca. Pero, este, pues, sí, ¿no? Ahí está. Entonces, este, pues, como decía, creo que son los mismos lugares que visitaban este y que incluso visita, pues, el canal de Guanajuato paranormal, abárgame la redundancia. Y, este, pues, aquí está, caballero. Entonces, bueno, ahora ya estoy enrollándome mucho con ese tema. Entonces, primero, para empezar, él empieza a grabar aquí. Y aquí es donde sale una bola de fuego. Entonces, pues, la bola de fuego, pues, son las brujas. Son las brujas que, de hecho, ya hay muchas. Aquí también por los alrededores, pero no tanto como allá. Este, entonces, él empieza a grabar aquí esta, esta bruja. Después él va, es como si lo tuviera de frente. Después va para aquí un camino que va hacia un árbol. Y de aquí, de, dentro de este caminito, en la otra, digamos, en la otra calle o no sé, en el otro cruce. Ahí es como que donde aterriza la bola de fuego. Y es donde sale esta persona, esta mujer. Entonces, bueno, o sea, primero vemos eso. O sea, aquí está la bola de fuego. Por otra parte, o sea, algo que es un poco fuera de tema. O sea, es dentro de tema, pero fuera de tema. ¿Por qué? Porque él está grabando. O sea, pongámonos en este contexto. Él está grabando, ¿no? O sea, X persona está en el bosque, está grabando una bola de fuego. Nosotros lo vemos aquí. Pero en realidad, pues, ya, como muchos ya saben, o lo más lógico es, pues, que la vista del ser humano, pues, tiene mejor resolución. Válgame, este, la redundancia o como le quieran decir. O sea, se ve mejor, pues. O sea, en persona se ve mejor. Entonces, a lo mejor nosotros lo llegamos a ver un poco más lejos o, o no sé, un poco más oscuro. Pero, pues, obviamente la persona como tal, pues, lo ve, digamos que más apantallador. Y en cuanto a la distancia, creo que está más cerca. O sea, cuando tú grabas algo en el celular, usualmente se ve chiquito. Pero en realidad está más cerca. O más grande, no sé, también. Entonces, eso como, como dato. Vean, fuego. O sea, aquí, aquí se pasa. De hecho, es que no, no tarda ni mucho porque es como por, ajá, es por acá, miren. O sea, él empieza a ver esta bola de fuego al minuto 9, 9.39. O sea, casi al minuto 10. Después aquí sigue, o sea, sigue como que de ratos grabando y se cuida a los lados. Porque, pues, las brujas son traicioneras. Bueno, más bien en los aquelarres. Donde se reúnen todas estas personas. Este, bueno. ¿Qué será eso? Bueno, para no hacerlo tan largo, esa bola de fuego va y cae de este lado. O sea, él camina por aquí y cae de este lado. Y él va caminando y nada más de repente por aquí, de esta parte. Pero voy a hacer grande porque si no. De esta parte es cuando ya sale. O sea, va caminando así como de, pues, ya ando en mis tierras. O sea, 8K, 144 FPS. Discretamente. O sea, ahí ya es cuando ya empieza a caminar, ¿no? Y creo que de este lado, o será del lado siguiente, es donde va caminando la... Esta mujer, la bruja. Ese es el árbol de las plasmaciones. Eso, a ver, hablando, saliéndome un poco de tema en cuanto a las plasmaciones. Este, no sé si, o bueno, no sé si se han puesto atención en estos detalles de que ustedes cuando van a un lugar embrujado, supongamos. O sea, voy a poner un caso hipotético, algo ficticio. De que tú vas, este, supongamos, entras a una casa embrujada. Y supongamos que entras por la puerta y aquí está, digamos que en la derecha que está la pared. Y, pues, tú empiezas a ver, ¿no? Porque supongamos que vas de noche o X, X circunstancia. Y tú ves la pared y no hay nada. Entonces tú te metes y empiezan a pasar ruidos, así. Regresas a ese mismo cuarto o ese mismo lugar donde tú entras y vuelves a ver la misma pared y ya aparece una cara. No sé si se han dado cuenta en eso. Eso suele pasar, pues, como ya dije, en lugares embrujados o en panteones. O en lugares, pues, cargados energéticamente. En pocas palabras. Y es donde vayas. Pero, fíjate, o sea, regresemos un poco de acá. Es que, o sea, aquí esa parte sí está viendo para acá, pero no alumbra. O bueno, no alumbra. El árbol de las plasmaciones. Háblale del árbol de las plasmaciones. Luego sigue y ya está. O sea, como ya dije, o sea, retomando el argumento que había, o bueno, más bien lo que había dicho anteriormente. De que el ojo humano ve mejor, que a lo mejor tú en el celular se ve oscuro. Pero en realidad una persona, pues, sí lo está viendo. O sí lo estás viendo en caso de que seas tú. Entonces, cuando él graba en esta parte, aquí, en esta parte. Él no está luzando aquí. Pero, pues, como sea, el ojo ve. Y, pues, por otra parte, no creo que lo montara. Porque aún así, o sea, es que tú no sabes cuándo, pues, sí lo va a ver el celular. No es como que diga, ¿sabes qué? Pues, aquí no lo va a llegar a captar el sensor del lente de la cámara. El árbol de las plasmaciones. Y es cuando ya, ya lo ven. Pero, bueno, eso, eso por una parte, ¿no? Viendo, digamos, que del lado técnico del celular, de la cámara, de lo que sea. Ahora, de lo que ya había retomado, lo que había dicho antes, es que esta bola de fuego, o sea, él está grabando y, pues, dice que, pues, ahí está una bola de fuego. ¿Qué será eso? Y se empieza a cuidar porque, pues, también le empieza a dar cosas, ¿no? Porque, pues, ya, como ya hemos hablado, los aquelarres, pues, son, se juntan mucho, muchas gentes de estas, no nada más es una. Entonces, pues, él se empieza a cuidar y vuelve a grabar y, pues, ya se sigue por acá. Pero la bola de fuego baja en esta parte, o sea, es como, en esta parte, no sé, más adentro. No sé cómo, cómo explicarlo. ¿Qué es eso? Es cuando, pues, ya. ¡Ey! ¡Buenas noches! Aquí, pues, a la bruja le vale. ¡Buenas noches! ¡Ey! ¿Quién eres? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Aquí, yo, este... La primera vez que vi esto, sí, este, a mí me... Me sacó un poco de onda que él empezara a seguirlo, o sea... Porque, supongamos, si a mí me pasa esto, yo voy en el bosque y yo veo a... Una persona que, pues, trabaja con las artes oscuras, pero que ya tiene pacto, porque los que tienen pacto son los que pueden transformarse. No tienes pacto, no te puedes transformar. Dice... Esto es mi estimado, cambio de look. ¡Ándale! ¡Jeje! No, nomás un cortecito de cabello. Estoy pasando a reportarme saludos. Saludos, Dante. Este... Entonces, bueno, o sea, retomando lo que estaba diciendo. De que si yo voy al bosque y yo veo a alguien, un practicante de... De... De magia negra. Yo, en mi caso, yo hablándote de mí, yo no lo sigo. O sea, bueno, yo también si te digo que yo estoy en el bosque, pues, va a ser porque... Pues, yo también voy a hacer algo. entonces pues tú a lo tuyo, yo a lo mío y ya, así era se limpian las manos y ya tú a lo tuyo, yo a lo mío y ya, nada más pero aquí de esta manera tú comenzar a seguir eso o sea, bueno, o sea yo diciendo lo que él hace así de empezarlo a seguir al menos yo no lo haría porque pues tú no sabes viéndolo del lado lógico, tú no sabes si esa esa persona pues va armada y lleva cuchillo o no sé o incluso te está llevando como presa no te metes a la boca del lobo y ya estando aquí pues te salen, no sé, unos 5 unos 5 este, vatos más son muy raros pues sí, esta persona sí porque digamos que ahorita está en esa fase mitad persona, mitad conversión, no sé si me explique cae como débil es que ahorita está en conversión, por eso en esa fase como decirlo, como que en ese lapso en donde regresas a tu cuerpo entonces como que ese ese aterrizaje no es como decirlo entonces pues bueno independientemente de de cada cosa pues él empieza a seguir ¿no? bueno, está ¿quién eres? está bien, ¿no? para el vídeo de YouTube pero sí es peligroso y aquí sí se es como dice Sandra se deja caer aquí en ¿quién eres? ¿la tierra? ¿qué dijiste? ¿por qué? y él le dice aléjate aquí no voy a hablar vamos a dejar que hable él y ahorita ya hablamos ¿cómo te llamas? ¿qué haces aquí? aléjate no te voy a hacer daño ¿por qué no? ¿qué haces aquí? aléjate ¿qué vienes a hacer aquí? aléjate pero no te quiero hacer daño ¿qué haces aquí? ¿estás perdido? ¿qué estás haciendo? ¿qué haces aquí? ¿vives aquí en una comunidad cerca? quiero ayudarte ¿pero por qué? no quiero que me acerques vete no necesito que me acerques vete dime tu nombre ¿por qué haces todo esto? vete ¿por qué hacen todo esto? vete vete entonces no tienes que saber vete si no quieres salir así no lo aléjate ¿por qué haces todo esto? aléjate no te quiero hacer daño aléjate ¿no sabes con quién estás hablando vete ¿me estás amenazando? no, no es amenaza simplemente vete no te acerques pero no quiero hacerte daño no te acerques ¿hay alguien más contigo? ¿hay más? muchas más muchas más ¿muchas más qué? muchas más escuchen 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 no tienes mensaje lastimado ¿muchas más qué? ¿por qué te burlas? vete pero es que no quiero hacerle daño yo solamente vengo a explorar no vengo a hacer daño soy cazador ¿cazador de qué? cazador de animales pues vete pero no te va a hacer daño escuchen te quiero ayudar no vengo a hacerles daño uy cabrón está bien pues ya me voy pero ¿pero por qué hacen todo esto? dígame ¿pero por qué hacen todo esto? sabes que vengo bien protegido ¿verdad? uy no mames ¿por qué no puedo estar aquí? vete ¿territorio de quién? vete vete dime tu nombre vete te quiero ayudar aléjate en nombre de Cristo te quiero ayudar aléjate 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 ay cabrón ya me voy 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 ay mi madre nuestro que estás en el cielo sanificado sea tu nombre ay 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 mi amor que estás en el cielo sanificado sea tu nombre venga tu reino uy cabrón una piedra No me agredan Véanlo, ahí están Ya me voy Diles que ya me voy Ya me voy Ya di que ya me voy Por eso ya me voy Viene ahí está toda parada Mujer, vean No mames Se protegerá Rápido, rápido Ok Aquí hacemos una parada Para hablar de De lo que está pasando Este Bueno ¿Por dónde empezamos? Pues por el principio Este Vamos a dejar aquí esto El primero va Llega a este árbol De momento pues Él ya empezaba a seguir A esa mujer Y pues este Pero pues no Le hacía caso Obviamente pues Esta es una bruja Es una bruja Pero pues Digamos que pues Ya destransformada O sea Bueno Bueno más bien Ya cuando ya vuelve A su forma pues Porque por Ahora sí que como mencionaban Parece que Sandra Que dice que pues Ya venía débil O sea Por convertirse Y pues Venir Y pues bueno Se dejó caer Para descansar Bueno para ¿Cómo decirlo? Como para adaptarse De nuevo al cuerpo O sea Creo que si me doy a entender No con eso O sea Adaptarse de nuevo A su cuerpo De persona Por así decirlo Entonces pues Él Empieza aquí A preguntarle Pero pues obviamente O sea Es como decía Bueno Sí es como decía Este Van este pues Que o sea Todas estas personas Las bolas de fuego Y Y demás Que llegan acá Son este Son personas normales Son personas normales Nada más que pues Ya aquí llegan Y hay un lugar específico Porque estas personas Se tienen que ir A lugares alejados No porque En su casa No se pueda Uno en su casa Lo puede hacer esto Pero Lo tiene que hacer Alejado O bueno La recomendación Es hacerlo alejado Este De donde uno vive O sea En lugares así Remotos pues Como las montañas Así Porque ahí tienen que Dejar su cuerpo Así la piel Y todo esto Ahí se queda O sea Se queda como si Hubieran destazado Alguien Se queda ahí abajo Y ya tú te vas Ahí en la forma En que te quieres Convertir Así Te vas Ya cuando hayas Terminado de hacer Tus maldades O Lo que Hayas hecho Ya vuelves Y de nuevo Te metes a tu cuerpo Y tal cual Como si fuera Un muñeco Inflable Te metes de nuevo Y ya Ahora si que es lo que Te acostumbras de nuevo Otra vez A tu cuerpo Eso por esa parte Ahora Lo que ya Les había dicho En un principio Es que Esa Esa persona Bueno Más bien Si ustedes Ven una bruja Así pues No la sigan No la sigan Porque pues Te van a malear Pues Supongamos que A lo mejor Pues ahí no Ahí lo único Que te pueden hacer O sea En cuerpo a cuerpo Pues es que Te meten Una arañada Te rasguñen O te avienten Piedras Y ya Parece Pero eso no es lo malo Si no lo malo Es que te siguen Te siguen hasta tu casa Pues ahí depende Ahí si te pueden malear Más Supongamos que Pues tú vives No sé Que Supongamos que vives Con tu mamá Y tu mamá Es mayor de edad Pues se la pueden echar Se la pueden echar Y es que estos Esas personas No nada más es una O sea Se juntan en grupo Pero para que Porque pues ya saben O sea De que en grupo A lo mejor En algún día Le cae Tienen que matar a uno Entonces toda la bola Va y mata a uno De manera que Cuando uno necesita Ese favor Pues O sea Se ayudan entre todos Pues para que me entiendan Pero sea Para hacer cosas malas Entonces Ese es su Su lugar de reunión De esos Ahora Lo que se está Escuchando aquí Alrededor de Aléjate Y los demás ruidos Son más brujos No son espíritus De ahí Son brujos Esos Brujos o brujas Porque cuando está Esta persona acá Y le está diciendo Oye Te quiero ayudar O así Y está Aléjate Y aléjate Y aléjate Entonces Digamos que En ese lapso De tiempo En donde están Ahí debatiendo Pues ahí es Cuando ya empiezan A percatarse A las otras entidades De que pues Que algo está pasando ¿No? Entonces pues Empiezan a acercar Y es cuando ya Empiezan a causarle Este Esa Esa Incomodidad ¿No? De ya estar Metiéndole presión De que pues Órale Lléguale Puchi Entonces pues ya Y ya está Eso O sea Yo creo que pues Una Él entró Digamos que de una manera Más o menos Respetuosa Bueno Más bien Respetuosa Él Entró aquí Y también Esta Esta La bruja Se porta de manera Respetuosa Ahora por otra parte Lo que comentaban Esta Bruja es joven ¿Sí? De hecho Él En un momento Por acá De su directo Él dice Uno pensaría Que este Que la La brujería Ya se está acabando O sea Que aquí Ahorita como ya estamos En siglo XXI Ya estamos más Entre comillas Más Revolucionados Tecnológicamente Pues que esto ya va En descenso ¿No? Pero no Hay mucho Hay mucho Y de hecho Siguen saliendo más Religiones O sectas O como le quieran llamar De magia Son derivaciones Pero o sea Todo ya como que Vamos Todo se va adaptando Al tiempo ¿No? Porque antes No sé Supongamos que Te lo pongo O sea Lo pongo así Supongamos que el vudú De antes Como se cuenta Lo hacían con Karimazango Que es este La La hoja del maíz Con ese Con la hoja del maíz Hacían los muñecos vudú Antes Los muñecos vudú Y ya embrujaban a las personas Ahorita pues que ya vas Que pues lo puedes hacer De trapo Y vamos Se va adaptando ¿No? A los nuevos Este A los nuevos tiempos Entonces este Pasa lo mismo Con este tipo de De personas De prácticas Y todo O sea Se va adaptando A las circunstancias Pero sí Uno pensaría Que esto ya está acabando Y no Sigue Sigue en apogeo Todavía Y igual Uno pensaría Que pues Hay gente Que no invierte En estas cosas Pero hay mucho dinero De por medio De hecho apenas Vi un reportaje De Es que en España Lo que se da mucho Es la cartomancia Ella lo que practica mucho Es la cartomancia Entonces una Una cartomancista Hablaba de Una cartomancista Hablaba De De cuánto ganaba Allá en España Al año Y creo que dijo Que Creo que Doscientos mil Doscientos mil euros Perdón Doscientos mil euros O algo así O sea Pero es Muchísimo dinero Es mucho dinero O sea Vamos Todavía siguen En apogeo esto Y Depende O sea Hay tanta gente Que paga por cartas O que quiere trabajos O rituales O ya Como hace cuenta Hay Este Personas Como hace cuenta Que se van aquí A Catemaco Para hacer Directamente pactos De hecho En todas las partes Se puede Pero hay que encontrar Una persona Que si sepa Bien de esas ondas Cómo crees que tenga su cara Esa bruja Con Trampas De hecho Son feas O sea Cuando apenas Se están convirtiendo O regresan Tienen Aspectos feos Ahorita nomás Porque viene Cubierta esta Pero Son feas ¿Hay alguna penalización Para la bruja Por dejarse Captar O revelarse En video? No No Pero este Pero eso sí O sea No lo puede hacer Con Con Como te diré O sea Por espectáculo Como decirlo esto Vamos Que diga Que se grabe Ahí para un video YouTube Y que pues Me voy a transformar En En cochino Me voy a transformar En perro Así No 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 Porque no No funciona O sea No te conviertes No te ayudan Digamos que eso Tiene que ser No te vea nadie Y Y es como decía O sea Puede ser en tu misma casa Si tú vives solo Así Pues se puede Pero no se hace En la casa Porque Y eso Me lo contaron ya Este Mis abuelos O sea Mis abuelitos Ya de De los Nahuales Tampoco tan Tan antiguo Pero si de los De Tiempo de apogeo De los nahuales Que los nahuales No se convierten En su casa O sea Si se pueden Pero no lo hacen Porque Supongamos Supongamos Yo que yo O sea Yo me voy a poner De este ejemplo Supongamos que yo soy el nahual Yo estoy ahorita aquí En mi casa Entonces supongamos Que pues a mi me pagan Por echarme a tal fulano Entonces pues yo hago la conversión Me convierto No sé En un En un este En un ave No sé Un sopilote No sé Lo que tú Quieras Que El animal que tú quieras Y pues ya Me convierto Y yo me voy Pero mi cuerpo Se queda aquí O sea Yo se va Y me voy en animal Pero mi cuerpo Se queda aquí Entonces lo que hacían Las personas De ese entonces Pues Digamos que pues Ponían atención Porque ya después De varios días Pues a la gente Se le hacía raro De que pues siempre salía Un sopilote Supongamos que de la casa De fulanito Entonces pues Decían Ah este cabrón Es brujo Entonces lo que hacían Esas personas Es que cuando Ya sabían Tenían la hora Este anotada De a qué hora Se convertía esa persona Para irse a hacer su maldad Entonces cuando se salía Venía la gente Entraban Entraban a la casa De la persona Agarraban Todas sus vísceras Toda su carne Y todo eso Y lo aventaban Y lo aventaban al fuego Entonces esa persona Ya no puede volver A ser persona Y ya de ahí Hasta que se muera Entonces este Por eso no se hace Por eso no se hace La conversión En En tu casa Tenías que ir Al cerro Cuando una entidad O bruja Te ataca No lo hace con piedras Te roba energía Hasta Te recuperes Hay muchas formas De que te pueda atacar Pero lo que te avientan De piedras Y esto O sea Te lo avientan Los espíritus O sea Las cuestiones Que andan ahí Alrededor Como se cuenta También en un video Más bien en un directo De su hijo De Vaneste De Guanajuato Paranormal No sé cómo se llama Su hijo Pero en un En un directo Que hizo su hijo Le aventaron tierra Aquí la tierra Que te avientan Es tierra de muerto O sea Te van a afectar O sea Van a buscar la manera De afectarte Pero en cuanto Agresiones físicas Y te avientan piedras Te avientan piedras Este O te arañan Tal cual Se te aparece El animalote O lo que sea Y pues te araña Pero más que nada Lo que te mata Es este La impresión O todo eso Hay gente que se infarta Este Hay un montón de cosas ¿No? Pero Usualmente pues O sea Su modus operandi Va a ser eso Seguirte Ver dónde vives Y ahí te van a estar maleando Ernesto Arana Se llama Ernesto pues Ok Ok La vez que lo atacó Tardó mucho Para volver a hacer directo Si cuando le aventaron el fuego Si es lo De hecho es lo que andaba viendo Esos videos de él Y como que hay un intervalo De tiempo muy Muy amplio Un intervalo de tiempo Muy amplio Ahora Vamos a A seguir hablando De este tema ¿No? Pero ya Digamos que los demás puntos Acerca de esto En algún otro directo Yo ya había dicho Que se tiene que hacer Cuando tú Si tú te quieres meter A grabar brujas Está bien Puedes meter a grabar brujas Pero lleva protecciones En este caso Él se lleva un pentagrama Que del lado de atrás Trae la estrella de Salomón La estrella de Salomón Si te sirve Pero para invocar cosas Sean buenas o malas Te sirve para invocar El pentagrama Si te sirve Pero tienes que curarlo Para que este Para que te proteja Hay algo bien importante Que quería decir Pero se me acaba de ir Ah ya 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 me acordé Si tú quieres ir a grabar Brujas O te vas a meter En lugares embrujados Hay que voltearse la ropa Volteate la ropa Póntela al revés Este Obviamente la playera Como has de cuenta Tu playera Que tú este Que tú tengas Obviamente no te vas a poner Aquí del lado de cuello Para atrás No Sino que pues esa Te la vas a voltearse Del mismo lado del cuello O de aquí O sea así como la tienes Pero ahora Pues o sea voltearla pues Más bien voltear la ropa Este Y ya Con eso no te siguen No te siguen las brujas Y no te pueden malear Es lo Lo más recomendable Y si puedes también voltearte Los chones Pues órale los chones también Este es para que no te sigan No te sigan nada No te siguen Porque Cuando tú te Te volteas la Bueno en esta no se puede No se ve Bueno Cuando tú te volteas la ropa Lo que haces Es que se formen Un montón de cruces En todas las costuras Se forman cruces 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 Entonces digamos que es una Una protección buena Cuando no llevas protección Válgame la redundancia Porque si te llevas ya Protecciones Pues si llévate Amuletos Collares O lo que tú quieras Pero que ya esté ritualizado Y que también le tengas fe Y que también le tengas fe Porque pues Si tú llevas un Un este Un pentagrama preparado Pero pues tú Como que también no le tienes Confianza Pues Como yo creo que tu misma Negatividad va a ser que se bloquee Entonces Algo que Que tú lo aceptes Y que Que te guste Llevó un bastón Si algo Así Raúl Solo los Que este Un bastón Bueno en este También en este directo Vi que sacó un Un anciencito De sándalo Creo era No de Palo santo Palo santo Y la estrella De David Como protección Si se puede Pero hay que saber Prepararla O sea porque si tú Te la llevas así Este Pues este Pues no Es que es para invocar De hecho yo aquí tengo Bueno tengo un montón El cuarto de aquí De los De los rituales Está lleno De estrellas Te hacen chiquitas Pintadas en el suelo O Igual en En figuras de madera Si tú la vas a conseguir En figuras de madera La estrella de De Salomón La tienes que conseguir En madera de Ocote No sé cómo se llama En otros países Pero aquí en México Es ocote Creo yo que en todo México Se llama ocote O el cedro Ajá ¿Es posible matar A una bruja? Si va uno solo Sí Llévate Mostaza Mostaza en grano Mostaza Este O sea en grano O sea no te vas a llevar Esta de la macórnica Aquí La de las hamburguesas No te la vayas Este A llevar esa O sea te la tienes que Esa la venden No sé si tú seas de México Pero hasta donde yo sé Esa la venden En tiendas naturistas O las esoteristas Tú pides mostaza de grano Pero debe ser grano negro Yo este Aquí no tengo Tengo allá en En mis tierras Pero acá no Acá no tengo Bueno esa Esa mostaza Pues son como bolitas Pues bolitas negras Así Chiquitas Esa pues un puño Tal cual Agárraselo a vintas Esa ni siquiera Necesita llevar preparación La mostaza Ni siquiera Necesita preparación No estás ni Que ritualizarla En nada No Ya si nada más agarras Te llevas un puño O te llevas una bolsa Tú sabes que vas a pasar Por un lugar Medio embrujado O un lugar Una que largo O algo así En una bolsita De plástico Tú llena La mitad De mostaza En grano Y tantito Se te aparezca algo O incluso Perdón Que tú no lo veas Pero tú sepas Como se encuentra Supongamos que yo aquí Escucho algo Pero no lo veo Y yo sé que está aquí A mi izquierda Aún así Tú agarra tu puño De mostaza Aviéntaselo Y vas a ver Cómo va a azotar la res Va a azotar la res Y Al otro día Te vas a enterar Ay Que fulanito No te enteraste Que doña Quién sabe quién Anda bien grave Anda agonizando Que se cayó Que anoche Que andaba lavando Los trastes Y que se cayó Y se fracturó Y pues Quién sabe qué le pasó Pero ya se la está Llevando el payaso Entonces Lo más efectivo Es eso Mostaza en grano Para echarte Las brujas Como se cuenta Esta Es que está como Todavía está en ese En ese En ese Lapso De De bola de fuego A persona O esa conversión Aquí yo digo Que si le aventaba Su 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 puño De mostaza Yo digo que se la echa Aquí se la echa Pero este Y eso sí Es que son Son riesgos Que uno debe de asumir O sea porque Pon tú Le echas tu Tu deste de mostaza La matas Ok Pero al rato Te van a estar siguiendo A ti los otros Los otros güeyes Todos los que se vienen A reunir a ese lugar Vas a Va a iniciar una guerra Entonces Por eso no Ahí También hay que echarle Un poquito de cabeza Si vale la pena Meterse en En conflicto Porque si tú quieres Evitarte eso De matar a la bruja Pues nada más dile Si te acercas Te aviento tu Tu puño de mostaza Si tú le dices eso Te va a decir ¿Sabes qué? Pues a lo mejor te va a andar Molestando y con ruidos Pero no se te va a acercar Dice Un símbolo Que por sí solo Otorgue protección Es que mira Algunos podrían decirte Un crucifijo Otros este Un pentagrama O X símbolo ¿No? Pero yo A este este A este punto Yo te puedo asegurar Que con un pentagrama Hacia arriba O sea no invertido Un pentagrama Hacia arriba Se puede ocupar Para matar gente Una cruz Se puede ocupar Para matar gente también Para hacerle magia negra Entonces Yo digo que no es tanto No es tanto el símbolo No es la manera En que tú lo prepares Y En que sea solamente Con la mera fuerza de En que sea con la sola fuerza De la voluntad Este Se puede A ver 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 Dice una pregunta Pero vamos Vamos leyendo un poquito Las Las preguntas De Dante Una pregunta ¿Por qué se dice Que cuando la bruja Se quiere llevar A un bebé Es bueno La clásica De los pañales sucios? A ver Ok Eh Eso no lo había escuchado Dante Si te soy sincero No lo había escuchado Eso O sea Los dejan Con pañales sucios O dejan pañales sucios Alrededor Para que no se los lleven O no los chupen O como Chuparlos Entre comillas Bueno Más bien Si los chupan Tal cual Te chupan Pero lo que vienen Es a quitarte la energía La guerra ¿Cómo has estado? Cristian Bien Acá andamos Hablando un poquito Acerca del video Del directo Del caballero paranormal Si un nahual No funciona Lo de la mostaza De igual forma Si Ya se Pues es que Este Los nahuales Son brujos O brujas Ya lo mismo Lo mismo Siguen siendo brujos Pero si Si funciona Para que es la mostaza Para Matarte a una A una bruja Pero Una bruja O un brujo Pero cuando Están transformados Ok Dice Con la opción De la mostaza Si Es que No requiere Tanto Bueno Ni siquiera Requiere Elaboración O preparación O sea Nada más La agarras Te la echas Y te lo echas Con granada De mostrarle Disparo Andale Nahual y bruja Es lo mismo Amigo Sam Si Es lo mismo Los nahuales Son brujos Ajá Lo de los pañales Sucios Para que los duentes No regresen Si se dejan pañales Sucios alrededor Para que no los chupen Eso dicen Los adultos mayores De las tijeras Abajo Si las tijeras Son Son fuertes Son fuertes Lo del El tratado de las tijeras Que deben ser tijeras De a fuerzas De acero Para este Para que te funcione bien Con las otras Creo que también Pero lo más recomendable Ahora si que es como Las limpias con huevo Que pues debe de ser De De rancho Y no de los que ya vienen En su En su Caja Entonces pues Esa es la La cuestión Dice Las brujas Se transforman En cualquier cosa Cualquier animal Bueno Las estas Este Las de acá De Guanajuato Pues en bola de fuego Y ya los Nahuales Son animales Pero digamos Que Hay ciertos animales En los que te puedes Transformar Y otros en los que no Porque digamos Si en cualquier Te podrías transformar Pues sabes Te transformas en Un oso grizzly O no sé Una cosota Y ya para Para ir a la segura Echarte a Algún fulano Que tan cierto Es de que Con una cuerda Con trece nudos Puedes bajar Una bruja Si es Se puede De hecho es como Lo que había Mencionado De la otra vez Este De que Hay un ritual Pero esto es magia De O magia O brujería Como lo quieren decir De pueblos Bueno lo que yo llamo Magia de pueblos Que se hace este Este Con el sombrero Y el machete Pero debe de ser Ritualizado Bajas el machete Bueno más bien Bajas el sombrero Machete Paz Y cae Cae convertido En persona Básicamente Bueno en ese caso Nada más para Desconvertirlo Desconvertir al brujo O al nahual Lo desconviertes Y pues ya En persona Pues ya tú sabes Si te lo fileteas O que le haces MR23x Hola crack Saludos Perú crack Gracias MR Saludos desde México Bueno México City Desde acá en Querétaro El tetragramatón Sirve como amuleto De protección Si Si sirve O sea si Lo que yo estoy diciendo Es que pues o sea Es también como se cuenta La cruz La cruz también sirve Como amuleto de protección Pero también te digo Que ritualizadas Para mal También sirven Para hacer brujería Como su Es que Bueno o sea Si yo te Te hablara De las Este De mis fuentes Mis fuentes bibliográficas Una son por cosas Que me dicen En este Tal cual Mis guías Son cosas que me dicen Mis guías Es como en En palo Cuando te habla el muerto Te habla aquí el oído Una cosa Bueno lo que yo sé Lo he aprendido así Lo he aprendido Por conocimiento Transmitido De chamanes He aprendido Porque Dentro de mis papás Pues saben mucho Hay mucho material Hay este Tienen este ¿Cómo se llaman? Escritos Ya muy Muy viejos De tratados de magia Y todo eso Este Es que por un montón De cosas Igual chamanes Gente que sabe Utilizar este Símbolos Otras claves Que te las dan En sueños O sea Hay digamos Que mucha información Son por muchos lados Muchos lados Entonces no podría atribuir A un solo Una sola persona O una sola cosa Este Todo el conocimiento Este Julio César Buenas Se supone Que cuando Arroja la mostaza En grano Es porque Fue La tarea La tarea Que le puso Dios a las brujas Antes de atacar O beber Segredito Mi infante Mira En esto O sea De que Es lo que pasa O por qué Se ocupa La mostaza No tengo idea Yo solamente Sé que con eso Las matas Y las brujas No les dejan Su cuerpo Si las brujas Sinahuales Dejan su cuerpo Solo En un lugar Desolado No hay peligro De que algún animal Salvaje Dañe su cuerpo Protección No Que no se les acerque Hay las mismas cosas Las mismas Digamos que Supongamos que La entidad Con la que hicieron Pacto Es lo que cuida Ese Que no se acerquen Ahí los Los animales Pero no No pasa eso Ahí lo que Te ves de preocupar Son por las personas Oye Pero si Su persona Está En otra parte Como se Pasa A ver Otra vez Si una persona Está en otra parte De su persona Transformó Como 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 No te entiendo No 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 te entiendo O sea Tú me dices Que si En un lugar Dejan Sus vísceras Pero en el otro En otro lugar Está la persona A la que van a malear Que como le hacen O como No te entiendo O sea Porque pues O sea Tu cuerpo Ahí lo dejas Esa es la conversión En tu bola de fuego En el animal O en el ave Lo que tú quieras Te vas A donde se tiene Que malear A la persona Porque si te vas A convertir Pues nada más Es para eso Para ir a matar O para Enfermar O Para hacer males Pues Entonces Tú te conviertes Tú ya Supongamos Estás en una ave Y ya te vas Para allá Haces tu maldad Regresas Tomas tu cuerpo O sea Te vuelves a convertir O sea Tus vísceras Otra vez se vuelven A meter Tu piel Y todo Se vuelve a unir A ti Y ya Te vas Te vas En qué estado De México Hay más brujas O brujería Bueno De Bueno En todos Yo pondría Veracruz Como primer lugar En brujas Y brujería Y en segundo Yo creo que estaría Entre Guanajuato Y Oaxaca Que también Por ahí Hay mucho Mucha cuestión De eso Hay ahí Y es que Más bien O sea En tema De gente preparada Yo pondría A Veracruz Y Oaxaca O sea Porque hay Muy buenos Brujos En este En Oaxaca Es muy buenos Pero Yo creo que Esos tres Veracruz Guanajuato Y Oaxaca Y ya Este Este Esos tres En todos En todos Lugares Más bien En todos Lugares Hay Este Brujería Pues Pero o sea Como tal O sea Que Sea famoso El lugar Por Por este Por brujería Pues eso Yo pondría Primero A Veracruz Es sorprendente Cómo ya existen Estas cosas Y la mayoría De las personas No lo creen Me pregunto Cómo se podría Explicar esto En forma científica En forma científica No podrías Porque En la manera Bueno lo que es Este Estudios científicos Pues tiene que ser Algo comprobable Matemáticamente Comprobado Por el método Cuantitativo Cuantitativo Sí Cuantitativo Entonces pues No es como Que eso se pueda Vamos No puedes medir Algo que es Digamos que Dentro de la lógica Es ilógico Entonces Sí Es Más bien No es posible No es que sea complicado Es que ni siquiera Es posible En lo que comentabas De lo del pueblo Del machete Con sombrero Y lo conjuren Y si Está en el fuego Ah ya 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 te entendí Ajá Que cuando tú Haces eso Y ya se destransforman Buena pregunta Muy buena pregunta Es cierto Porque o sea Si su cuerpo está En el otro lugar ¿Cómo le haría? Pero sí se puede O sea sí se puede No sé qué pase ahí No sé qué bug pase ahí Pero sí Sé que se vuelve Su cuerpo normal Sé que se vuelve Su cuerpo normal Porque lo mismo pasa Este No me acuerdo Si fuiste tú O que me comentaba Lo de los nudos Pero también Menudos es para Hay un tratado Específico Eso yo no me lo sé Pero se lo sabe Mi abuelito Entonces Ahora que vaya A lo mejor Pues ya Hago un directo Para platicar Nada más con él Para que él Cuente otras cosas Él explique otras cosas Pero Es específicamente Brujería de Magia de pueblos Ya le veía el video Porfa Está explicado Bueno a ver Pues es que De esta parte Pues ya lo vimos Y nada más sería Lo de acá Pero lo de acá O sea Retomaremos lo mismo De que dice Que pues ya Este tipo de cuestiones Pues que Uno pensaría Que ya no pasan Pero si pasan Entonces pues eso Es otra Otra cuestión Demasiado Es que Eso ya sería Meternos a hablar De cosas un poco Más complejas Porque Yo cuando hablaba Con uno de De mis maestros De los meros 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 Altisísimos Dentro de De la magia Este Él decía Que Las personas O sea No O sea Esto no se puede No se puede No se puede Comprender Digamos que Por este Por la ciencia O Por las personas Porque Es como hablar De la De la aparición De los entes En la En la cuarta dimensión O sea Si existe Pero simplemente Es que Digamos que Los sentidos Del ser humano Pues están limitados Porque no Porque no Alcanza A comprender Esas cosas No sé Si me estoy Explicando Bien Es un poco Complejo Ya Un poco Complejo Es complejo ¿Por qué Por qué En las ciudades No se ven Brujas Como los pueblos O ranchos Es decir No se ven Bolas De lumbre Por lo que Ya habíamos Hablado De que Pues si Hacen Esas prácticas Dentro De 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 Sus Casas Dejan Ahí su Cuerpo Y cuando Se vayan Pues se puede Meter el Vecino Y te quema El cuerpo Te quema El cuerpo Te quema El puerco Y ya Pues ya Te quedaste Así Para siempre Te quedas Como Como animal Sería interesante Lo de la bola De fuego Porque En teoría No te puede Dar la luz En teoría Pero se puede Equivocarme Fui yo Quien dijo Ajá Si pero si Lo de los nudos Si funciona Yo eso Ahora si que No te hablo Bien de eso Porque No me lo se Se que Hay un tratado De eso Y Pero eso si Es exclusivamente Magia de pueblos Pues Entonces Pero si Si funciona Tiene algo Que ver Lo del machete Y el sombrero Tiene algún ritual O algo en especifico Para que Se transforme Si Es como ya había Platicado en la vez Pasada Que el sombrero Lo tienes que ritualizar Hay Una Una manera De ritualizarlo Y pues nada más Obviamente También el machete Tiene que estar ritualizado De manera en que Este El sombrero Pues tú solamente Haces esto Lo bajas En el suelo Lo bajas Y el machete Le pegas El mango Con el suelo Pum Y cae la 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 bruja O el brujo Se destransforma Y cae Y pues ya Y te Haces lo que tú Quieras hacerle Filetearlo O Ya lo que tú quieras Ajá Y pues bueno Eso sería Nos desviamos Un poco Muchísimo Dentro de las personas Que vayan a ver El El directo Resubido Si nos llevamos Un poco Muchísimo Pero bueno A ver No pues es que nada más Es lo que Es lo que dice aquí El amigo cuervo Que pues Uno pensaría Que estas cosas Ya no existen En la actualidad Pero la brujería Está muy Muy este Muy vigente Todavía Ok Pues bueno Como conclusión Pues era Era una bruja Esto Esa persona Que encontró ahí Es una bruja Pero Que estaba volviendo A su cuerpo Que estaba volviendo A su cuerpo Entonces pues ya Nada más ahí Concluyo este video Para la gente Que vaya a ver Este video resubido Ya saben Si quieren ver Más de este tipo De videos O Preguntar Cosas Este Dudas Que ustedes tengan Pues vean Mis directos Y ahí se los contesto Ok Ahí está A ver Dice Si es cierto Que cuando chiflas Alto En la noche Estás llamando Una bruja Porque Algunas Si te responden Este Sé que Sé que chiflar En este En la noche Llama a los espíritus Buenos y malos Llama a los espíritus Entonces yo digo Que a lo mejor Lo que te responde Pues eso Son los espíritus Ya sean buenos o malos Los guías Los duendes Los chaneques ETC ¿No? Pero si Si llamas Si llamas Siflando El video Que comenta Caballero De la niña Que levita Igual está interesante Para un mini análisis Niña que levita ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Oye Me contó mi abuelo Que si Una bola de fuego Te quitas el cinturón Y lo hace rollito Y lo avientas Hacia arriba Y caen las brujas ¿Eso es cierto? Podría ser Podría ser Porque el momento Que tú estás enrollando Estás haciendo un círculo Dibujar un círculo Es que Depende para Para ¿Cómo decirlo? Para encerrar Válgame la redundancia Para encerrar Entidades Espíritus O Cualquier tipo De entidad paranormal Se hacen círculos Para llamarlos Se hacen óvalos Círculo Óvalo Entonces ¿Cómo decirlo? Es como que más friendly ¿No? Es más friendly el óvalo Porque digamos Que pueden estar ahí Este De manera más Más amigable O sea que pueden andar En su onda Y en círculos No Como que lo sometes A ver Cada vez que veo Que llaman Brujas Suenan Tres veces Las piedras Ajá De hecho aquí también A los altares Tanto es el altar De palo O Cuando tú vas a llamar Los espíritus Tienes que Tienes que tocar Tres veces Y hacer el saludo Dependiendo de De la religión O con quien Estés trabajando Es como va a ser El saludo Entonces algo Algo diferente Pero sí se hace Y los tres Van en En todo En todas Las religiones Pero lo hacen De Bueno religiones O O sectas O todo lo que tenga que ver Con brujería Pero de manera diferente Pero sí El tres ¿Es verdad que Si escuchas Un chiquido de puerco En el monte O algún otro lugar Podría ser La presencia del diablo Sí Ahí sí ya son Una cabra también Ahí sí Específicamente Sí Ahí sí Ya son demonios Pues eso No el mero El mero El mero Mero malote Pero sí Una Presencia De un Demonio Reacciona A un video Del chamán Paulino De hecho No he suscrito Al channel Del chamán Paulino Pero Ahorita Creo que Ya sube Más cosas Como que Más Yoga ¿No? Algo así Creo Te lo paso Por Discord Ah va Mándamelo Por Discord Escuela De la niña Como dice De abajo ¿Cómo? Para que Hacen aquelar Las brujas Y para qué Sirven los Aquelarres Los Aquelarres Te lo pongo así Supongamos que Tú eres un Brujo Un mago negro O como quieras Llamarle Supongamos que tú Vas a A un bosque Y tú lo quieres Encantar Pero para mal Para que sea Solamente para hacer Trabajos de magia negra Sean Sean Rituales De destrucción Sean Amarres Sean Lo que tú quieras Pero que sea O incluso se pueden hacer No es que Bueno En teoría También se pueden hacer Cosas positivas O sea como Trabajos de Abre caminos Pero obviamente Con el Con el diablo Aunque yo no No lo No lo vería Como muy prudente Pero bueno Supongamos que Pues tú vas Al bosque Y quieres ocupar El lugar Donde tú llegaste Para Para este Para encantar Ese lugar Entonces pues tú Primero Lo encantas Bueno Válgame la redundancia Tú llegas Lo encantas Pero tú lo encantas Con el propósito De que ese lugar Quede cargado Energéticamente Pero para mal Para que tú puedas Hacer tus trabajos Entonces es por eso Que Que encantan Este los lugares Ahí es donde Nacen los aquelarres Aunque también Así como hay Lugares negros También hay lugares blancos Hay este Bosques cargados De energía Positiva Muy muy fuerte Igual Si tú te metes A uno de esos Hacer un trabajo De magia negra Y te mueres Porque solamente Magia